Seguimos con los tipos de rótulas y voy a hacer macro y teleobjetivos cortos para retrato, 70, 200, 300, hasta 300 diría yo. Podéis comprar una rótula de cremallera, que es reemplazable por la de tres ejes o la de bola, pero va mucho mejor, porque primero que el bloqueo es hidrostático y segundo los mandos te regulan el movimiento de la rótula. Puedes mover la rótula con precisión con los propios mandos. Y yo le pondría un plato micrométrico encima, para aquellos especialistas en macro o sobre todo en macrofotografía, desde luego. En retrato no hace falta el plato micrométrico porque te puedes mover con más libertad. Casi por último, hablar de que hay muchas cámaras que permiten hacer vídeo. Si nuestra cámara permite hacer vídeo, me está gustando esto del vídeo, pues los cabezales de los que hemos estado viendo hasta ahora no permiten regular la fricción y la fricción no es adecuada para hacer una buena panorámica o un buen tilt o un buen paneo vertical. En este caso, puede ser que nos condicione mucho, porque los cabezales profesionales de vídeo, para estas cámaras de fotografía que hacen vídeo, me pueden permitir incluso sujetar un buen teleobjetivo. He visto a Neil Bemby trabajando con un 500 o Marcus Varesbo con un 500 milímetros en una rótula de vídeo profesional, de las que venden para hacer vídeo con las cámaras. Entonces, me puede condicionar. Entonces, si voy a hacer fotografía y vídeo, me compraría una de estas cabezas. Podéis regular sonidos de los estáticas también y de fricción regulable. Entonces, a la hora de hacer una panorámica, según el peso que tienes encima, le puedes decir más o menos fricción para más o menos suavidad. Algunas tienen retorno, de forma que si vas a hacer una panorámica vertical, tú acachas el mando, regulas la fuerza y él solo recupera. Es decir, tú no tienes que hacer ninguna fuerza. Es una forma muy suave y muy medida de hacer un paneo y que quede bien. Y ya pasamos a las últimas que vamos a ver hoy, que son las panorámicas y 3D. Rótulas para hacer fotografía panorámica y 3D, que permiten, por un lado, nivelar todo el conjunto y, por otro lado, encontrar la entrada pupilar, que también le llaman punto nodal, pero no es del todo correcto, teóricamente. La entrada pupilar del objetivo, para que luego no se solapen, no cambien las cosas de posición y al montar una 3D, pues veamos cosas raras. ¿Nos puede valer alguna rótula? Bueno, con una rótula cualquiera, yo he hecho panorámicas con una rótula de tres ejes, intentando más o menos que coincida toda la proporción de cielo y se puede. Pero una persona que se vaya a dedicar a ello profesionalmente, que vaya a buscar unos resultados, pues no le cuesta mucho disponer de este tipo de material y tener precisión. Aquí veis a la izquierda la rótula para macro, las hidrostáticas de cremallera, con esos movimientos que podéis hacer medidos, que podéis regular cada vez que giráis cuánto mueve la rótula. Y esta hidrostática de fricción regulable, que es la que tengo yo, la 501 HDV, es la que utilizo yo para hacer vídeo o con cámara de vídeo o con cámara de fotos, pero que soporta muy bien el peso de un teleobjetivo encima. Se mueve muy suave, obviamente no es para hacer vuelos, porque tienes una fricción que te va a impedir hacer un seguimiento de un vuelo, para estas son las de balancín las mejores. Y aquí tenéis, pues para iniciarnos en las panorámicas y en el 3D, el tipo de roturas que se utilizan, pues requiere nivelar muy bien la base, y luego esta rotura lo que te permite es que puedes girar, puedes girar en 360 grados sin mover todo el, sin mover nada. Y para hacerlas 3D, pues hay una especie de adaptador en brazo en L, que se pone arriba, pues para ir girando la cámara y haciendo todo. Al final, la última, casi siempre el fotógrafo quita el trípode e intenta hacer una foto del suelo para completar el 3D sin su sombra, y hay muchos que incluso pues cloran a la sombra en esa última foto, si sale. Este tipo de fotografías, que me acuerdo de muchos círculos, cuando voy a presentar alguna ponencia, la pregunta siempre es, ¿esto tiene que estar retocado? Pues no está retocado, perdone, pero tengo aquí el RAW casualmente, lo puede usted ver, y abro el RAW. No entiendo cómo consigue usted estas cosas. Bueno, yo se lo explico. ¿Veis? El primer término tiene sombra, tiene una sombra tenue. Yo he aprovechado esta sombra tenue y que da el sol en el fondo para poner un filtro inverso que coge desde la fracción de tierra que veis más oscura hasta hacia arriba, hasta donde llega el degradado. Esta foto tiene una exposición aproximadamente un sesentavo de segundo. En un sesentavo de segundo es muy difícil mover el filtro, pero se puede. Aquí te la juegas a hacer muchas y que una salga. Si fueran tres minutos de exposición, es muy fácil ir dejando el filtro a distinta altura, sacarlo al final, que se equilibren los contrastes, sacándolo antes o después, y obtener un resultado fácil. A un sesentavo de segundo, el tiempo que tienes para mover el filtro es muy corto, muy, muy corto. Además, he puesto esta foto porque la pregunta siempre es, ¿y moviendo el filtro no se te mueve la cámara? Pues no. Hemos estado hablando de los trípodes que le puedes dar casi una patada y no se mueven. Mover suavemente un filtro dentro de su ranura no es dar un codazo a una cámara. No tiene por qué moverse. Claro, con un velvón de plástico que lo miras, que le soplas y se mueve, no puedes hacer esto. No puedes porque la foto la estás trepidando tú. Pero con estos trípodes sí que se puede. Aquí estamos con el trípode clavado en el barro, bien clavado en el barro, un palmo clavado en el barro. A veces funciona mejor poner piedrecitas y apretar sobre las piedrecitas para que no se hunda tanto, pero yo directamente lo clavo en el barro. Y lo que hago es en ese sesentavo de segundo sacar el filtro muy rápido. Y saco el filtro y lo muevo. Si acierto, pues como no tengo prisa tampoco, hago 30 o 40 fotos y en alguna estará lo que yo quiero. Casi siempre sucede así. Pues así es como hago este tipo de fotos. Las otras son más fáciles. ¡Suscríbete!